Hola chicas y chicos, seguidores del UFC, en esta ocasión hablaremos del próximo retador al título de peso welter según el presidente del UFC Dana White, también presentaremos nuevos combates que se han hecho oficiales en las últimas horas antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido sin más preámbulo, empecemos Colby Covington finalmente recibirá su oportunidad por el título indiscutido de peso welter del UFC si bien no se ha determinado la fecha o lugar en este momento, el presidente del UFC Dana White confirmó que la victoria contundente de Covington sobre el excampeón Robbie Lawler selló el acuerdo de una pelea contra Kamaru Usman a finales de este año es por eso que puse a Covington en ESPN contra un tipo como Lawler dijo White cuando se le preguntó si Covington estaba seguro de la próxima oportunidad por el título de peso welter al hablar con los periodistas después de la serie de contender el martes puedes decir lo que quieras sobre Covington no te gusta, no haces esto, es lo que sea, puso una paliza contra Lawler, es una bestia Lawler ha estado en todas las grandes peleas, excampeón mundial, golpea con un camión y Colby lo apagó por completo su cardio fue impresionante y la forma en que venció a Lawler fue aún más impresionante Covington sostuvo anteriormente el título interino de peso welter del UFC hace poco más de un año pero luego fue despojado del cinturón cuando no pudo enfrentar al entonces campeón Tyron Woodley tres meses después de una batalla de cinco asaltos contra Rafael Dos Anjos luego se quedó fuera durante más de un año esperando la oportunidad de luchar por el título pero finalmente Covington terminó aceptando un enfrentamiento con Lawler el sábado pasado en Newark, Nueva Jersey ahora Covington tendrá la oportunidad de enfrentar a Usman quien se convirtió en campeón de peso welter en marzo cuando derrotó a Woodley en cinco asaltos posteriormente Usman se sometió a una cirugía de hernia doble que le dejó fuera de la acción hasta la última parte del 2019 White solo pudo agregar ya veremos cuando se le preguntó si existe la posibilidad de que la pelea por el título de peso welter llegue al UFC 244 en noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York deja en los comentarios quien sería tu favorito en este combate por el título de peso welter Kamaru Usman o Colby Covington Dos peleadoras que comparten derrotas ante la actual campeona de las 135 libras Amanda Nunes volverán a verse las caras solo que ahora en Australia de acuerdo a un reporte de ESPN corroborado por MMA Junkie la excampeona de peso gallo Holly Holm ha aceptado medirse a la ex retadora al cinturón Raquel Pennington en el UFC 243 Holm viene de ser noqueada en la cuestelar del UFC 235 por Nunes esa fue su quinta derrota de sus últimas siete presentaciones sobre el octágono lo cual lleva a Dana White a sugerir que debería colgar los guantes por su parte Pennington semifinalista del The Ultimate Fighter Team Rusi vs Team Tate superó a la mexicana Irene Aldana vía decisión dividida en el UFC Fight Night San Antonio para salir de un bache de dos derrotas consecutivas Rocky sostiene un récord sobre el octágono de siete victorias y cuatro derrotas Holm y Pennington no son desconocidas pues ya pelearon en el UFC 183 Holm ganó aquella pelea por decisión dividida Melbourne presentará un lugar especial para Holm ya que fue la ciudad en la que hizo historia noqueando a Ronda Rosi frente a 56 mil personas para capturar el cinturón de la división por primera vez en el UFC 193 comenta quien es tu favorita a llevarse este encuentro Holly Holm o Raquel Pennington dos de los contendientes en ascenso de la división de peso pluma del UFC se enfrentarán este otoño MMA Fictin confirmó que Zavid Magomed Sharifov y Calvin Katar se enfrentarán en el evento coestelar del UFC on ESPN 6 el 18 de octubre en Boston la pelea fue confirmada luego de un informe de ESPN Magomed Sharifov con un récord de 17 victorias y una derrota ha estado invicto desde que se unió al UFC en septiembre del 2017 ganando sus 5 combates en el octágono incluidos 3 por su misión más recientemente ganó una decisión unánime sobre el veterano Jeremy Stephens en el UFC 235 en marzo en general Magomed Sharifov está en una racha de 13 victorias consecutivas por su parte compitiendo en su estado natal de Massachusetts Calvin Katar con un récord de 20 victorias y 3 derrotas quien está actualmente 4-1 en el UFC Katar viene de knockouts consecutivos en el primer asalto sobre el contendiente al título de peso pluma del UFC Ricardo Lamas y Chris Fisgol su único revés dentro del octágono fue una derrota por decisión unánime ante Renato Moicano y ha ganado 12 de sus últimas 13 peleas el evento del 18 de octubre estará encabezado por una pelea de peso semicompleto entre el excampeón mediano Chris Weidman y Dominic Reyes comenta quien es tu favorito en este gran encuentro de peso pluma hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega